Ven, un romance de la poeta María de los Ángeles García Martín, Sipiona, España. Ven, rózame el corazón, no dejes al descubierto este amor que viene entrando por los poros de mi cuerpo. Pinta de luz mi mañana y acaríciame por dentro. Quita este grado frío que me hace sentirme muerto. Aparece al amanecer que es mucho lo que aquí llevo. No me salen las palabras para expresar tan inmenso. Vente a mí sin equipajes que ya entra el día lento y un rayo de sol me cubre. Tan solo ve apareciendo que a las claritas del alba yo ya en mi mente te tengo. Llegabas hasta el umbral de mi costa y de mi puerto y hasta la mar en su orilla en la arena pintó versos. ¡Suscríbete al amanecer a mi puerto! ¡Suscríbete al amanecer a mi puerto! ¡Suscríbete al amanecer a mi puerto!